La falda de Colsarola. Desde los puntos más altos de esta ruta, se puede constatar cómo la progresiva urbanización de las ciudades altera el paisaje. Ciudades industriales, ciudades obreras, ciudades del presente y del futuro, del conocimiento, de la tecnología, de los negocios. Esta transformación se puede observar especialmente desde el mirador de finestrellas. La ruta que presentamos se traza en un trayecto descendente desde la falda de Colsarola y el camino de finestrellas, justo donde la ciudad empieza a diluirse con la naturaleza. El barrio de la Merced es la primera realización urbana que llevó a cabo la obra sindical del hogar en Barcelona. Nos situamos en el año 1945, época en que la falange inscribió su nombre en este espacio. Con la democracia, fue uno de los primeros elementos urbanos en eliminar la denominación franquista. Quiso remarcar su vinculación con la ciudad, adoptando el nombre de la patrona de Barcelona. El paseo continuó hasta la Escuela Tau, Premio FAD 1974, y un claro ejemplo de la influencia de las escuelas californianas de principios de los años 50. Escuelas sin aulas, concebidas como un gran espacio. Nos detenemos ante el cuartel del Bruch, creado en 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera, para establecer definitivamente el acuartelamiento de las tropas destinadas a Barcelona. Si nos adentramos en el magnífico Parque de Cervantes, encontraremos todo un espectáculo. Su magnífica rosaleda, que cuenta con más de 10.000 rosales, exhibe más de 200 variedades, entre las cuales se encuentra la rosa Barcelona, de un color blanco grisáceo. También se puede observar una de las esculturas más reconocidas del artista valenciano Andreu Alfaro. Nos detenemos un momento en el Palacio de Congresos de Cataluña, un pragmático edificio de base racionalista que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura el año 2001. Fue diseñado por Ferroté y Cartañá, el mismo equipo de arquitectos que ideó el adyacente Hotel Rey Juan Carlos I, remarcable por su espectacular vestíbulo. En este espacio se encontraba la antigua Torra Malina, un viejo y noble caserón probablemente de origen medieval, que desapareció en el siglo XX y del cual se conservan sus exuberantes jardines. Finalizamos esta ruta visitando el Parque de Canregal, uno de los espacios verdes más recientes de la ciudad, diseñado con criterios de sostenibilidad y de aprovechamiento energético, que lo convierten en una obra única. Su vegetación autóctona y las coloristas pérgolas del paseo central aseguran una experiencia única, imprescindible.